¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dime quién, dime quién se ha robado tu cariño Sabiendo que te amaba, no te importo mi querer Sabiendo que te amaba, no te importo mi amor Ya no pienses más en mí, porque me devolves Si un día regresaras, mi cariño ya lo hallarás Ya no pienses más en mí, porque me devolves Si un día regresaras, mi cariño lo encontrarás Si un día regresaras, mi cariño ya lo hallarás Dime quién, dime quién se ha robado Si un día regresas, mi cariño ya lo hallarás Si un día regresas, mi cariño ya lo hallarás Si un día regresas, mi cariño ya lo hallaré Dime quién, dime quién se ha robado tu cariño Dime quién, dime quién se ha robado tu cariño Dime quién, dime quién, dime quién se ha robado tu cariño Si un día regresas, mi cariño ya lo hallarás Si un día regresas, mi cariño ya lo hallarás Y como el aire que me hace falta para mí Necesito de un amor sincero para ser feliz Te voy a decir Augusto de Nortejo, Mario Grupo Alemania Edwin 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 Mi vida no vale nada Si no tengo tu amor Maldigo aquel momento En que te conocí Mi vida no vale nada Si no tengo tu amor Maldigo aquel momento En que te conocí Tengo una esperanza que me dé morir Tengo una esperanza que me dé morir Sin nadie Sin nadie Sin nadie ha de vivir conmigo Lloraré por el amor que me engañó Sin nadie ha de vivir conmigo Lloraré por el amor que se fue Mi vida no vale nada Mi vida no vale nada Si no tengo tu amor Lloraré por el amor que se fue Lloraré por el amor que se fue Lloraré por el amor que se fue Mi vida no vale nada Si no tengo tu amor Maldigo aquel momento En que te conocí Tengo una esperanza que me dé morir Tengo una esperanza que me dé morir Tengo una esperanza que me dé morir Lloraré por el amor que se fue Sin nadie ha de vivir conmigo Lloraré por el amor que me engañó Así, chachi, un cuyo bravo Vamos, Lloraré por el amor Lloraré por el amor que se fue Aquí lo que nos está, en el que nos pasamos, como primero, muy curado, aquí, revolucionando un poco, alegría, buena abogadito, ahí más, No digas a nadie que te vas de mi lado, porque mi amor ya se ha detenado, Que la bolsita que tú y yo cantamos, como prueba de amor, está llorando, como un parma de dudas, Así mi corazón sigue, sufre, mi llora, no puedo ni dormir, pensando en tu amor, De nada se rió, a qué enamoramiento, si mi amor y la bolsita se han marchitado. De nada se rió, a qué enamoramiento, si mi amor y la bolsita se han marchitado. No digas a nadie que te vas de mi lado, porque mi amor ya se ha terminado, Aquella bolsita que tú y yo cantamos, como prueba de amor, está llorando, como un parma de dudas, Así mi corazón sigue, sufre, mi llora, no puedo ni dormir, pensando en tu amor, De nada se rió, a qué enamoramiento, si mi amor y la bolsita se han marchitado. De nada se rió, a qué enamoramiento, si mi amor y la bolsita se han marchitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!